Murciélagos Hola, hoy les quiero hablar de los murciélagos Primero que nada, quiero decirles que los murciélagos son animales de hábitos nocturnos, salen por las noches y al igual que nosotros, son animales que dependen mucho de su madre cuando son bebés para alimentarse se desarrollan dentro del vientre de la madre y cuando nacen se alimentan de la leche materna En México existen alrededor de 138 especies de murciélagos de estos, aproximadamente el 98% se alimentan de insectos de hecho son controladores de plagas muy importantes en la noche en cultivos, en los ecosistemas, igual para los seres humanos benefician al consumir cantidad de mosquitos se alimentan de néctar de las flores, de hecho son unos importantes polinizadores de especies grandes en las selvas, la huasteca y de particularmente importancia económica porque son los polinizadores de los magueyes, el maguey tequilero es un ejemplo de ellos también se alimentan de frutos, son considerados como dispersores de semillas por ese hábito dispersores nocturnos de semillas, y también encontramos especies carnívoras que se alimentan de roedores, de ranas y de otros murciélagos el restante 2% de esa cantidad de murciélagos que existen en México, son tres especies se alimentan de sangre, y de esas tres especies, solamente una se alimenta de sangre de mamíferos particularmente pues de animales grandes como las vacas, caballos, o de animales silvestres que encuentran en sus ambientes entonces esto, el que se alimenten de sangre, realmente no representa un peligro para la humanidad son muy poquitos casos que se han reportado o registrado de personas que han sido atacadas por murciélagos toda esta variedad de animalitos, de murciélagos, están presentes en San Luis Potosí la huasteca por el ambiente cálido, húmedo, y por la espesura de su vegetación es donde más especies se encuentran, pero acá en el antiplano, en la zona árida también encontramos estas especies, y acá son doblemente importantes por qué, por las mismas características de la zona, que son muy extremosas los murciélagos son los animales que hacen todas las funciones que hacen que los animales del día, que viven en el día, pueden hacer ya dije, son polinizadores, son dispersos de semillas, son reguladores de plagas, entre otras los murciélagos, lamentablemente, y más en esta época a los murciélagos se les ha atribuido un factor que se les ha considerado como un factor de dispersión del virus SARS-CoV-2 esencialmente, en esencia los murciélagos sí tienen una gran cantidad de virus y bacterias en su saliva, en su sangre pero, para que estos virus puedan llegar al ser humano tiene que haber un agente intermedio que lo lleve al ser humano entonces, esta cualidad no es exclusiva de los murciélagos todos los animales silvestres, inclusive los de la casa, mantienen una gama de virus y bacterias que son potencialmente nocivas para nosotros los seres humanos por esto, por esta razón, y por muchas otras, sobre todo la importancia de los murciélagos es necesario que mantengamos áreas naturales donde la interacción de los animales silvestres con el ser humano se reduzca lo mayor posible sobre todo, si queremos evitar que los animales estén presentes en las ciudades, en los pueblos, en los cultivos o en la ganadería es necesario crear estas zonas que sirvan de hábitat para estos animales, para los murciélagos y ahí lleven a cabo todas sus interacciones y no tengan que venir a las casas, a las ciudades, a los pueblos, a los cultivos en la mayor intensidad, a consumir o buscar alimentos en el IPCID, se han llevado a cabo algunos estudios, particularmente en la Huasteca estudios de diversidad para conocer qué animales, qué especies de murciélagos existen recientemente hemos interactuado con algunas organizaciones sobre todo en Vía de Reyes, hay una brigada de educación donde empezamos a hacer un evento para difundir la importancia de los murciélagos ojalá se siga llevando a cabo después de esta pandemia pero en esencia, lo que sí hace falta son estudios tanto en México como en San Luis Potosí para conocer esta diversidad de organismos, estudios ecológicos y estudios que también nos permitan hacer difusión de estos murciélagos, de la importancia y por lo tanto, pues promover su conservación Muchas gracias